Y en el día de hoy desde el Frente de Unidad lo que se hizo fue salir con una campaña en las redes como para informar, ya sea Facebook, Twitter, en todas las redes, a todos los docentes y a la comunidad para que realmente se sepa cuál es la situación que tenemos los docentes, que si bien están en el aula están dando clases porque fue lo que los docentes votaron, ya que el pedido de la gobernadora era que volvieran a las aulas y que ahí iba a haber negociación. Pero bueno, seguimos con el mismo sueldo, el básico de 4.240 que teníamos en julio del 2016, ya hace 11 meses que estamos cobrando lo mismo, que la canasta básica para no ser pobre sabemos que es de 14.090 pesos y el sueldo de un maestro de grado de bolsillo que inicia son 9.801. Estamos bastante por debajo del nivel de la pobreza. Así que esa es la primera medida en estos días. El jueves primero va a haber una movilización a la Casa de la Provincia y una clase pública, que se va a movilizar solo el conurbano. Hasta ahí vamos con las actividades y bueno, y de no obtener respuesta, dentro del Frente de Unidad saldría un paro que fue la segunda opción que votaron los docentes en esa consulta que habíamos hecho nosotros. En un primer momento. Exactamente, que quedó votado desde ese momento de la consulta. Así que bueno, estamos a la espera y la verdad que sí, ahora estábamos en reunión de delegados justamente para tratar esto y otras problemáticas. Bueno, y Nancy, yo te diría cómo va a seguir esto. Bueno, como decía Silvina, estamos haciendo reuniones con las chicas, los delegados de cada una de las escuelas para ver también qué es lo que opinan cada uno de los docentes de las escuelas. Igual ya lo sabemos, como dijo ella, desde la última votación, que era que querían estar en las escuelas porque no el tema de los descuentos y bueno, cuestiones que no se podían los docentes, digamos, con los descuentos, digamos, solventar, sus gastos, bueno, y demás cuestiones. Eso es entendible, pero también estamos, es la contrapartida, es que si nosotros no tenemos fuerza, si todos no vamos para un mismo lado haciendo paro, no vamos a conseguir nada. Y eso está visto porque ahora están en las escuelas, como dijo la vicegobernadora, que si volvíamos íbamos a tener paritarias y no sucedió. Es eso la realidad, o sea, lo objetivo y lo real es eso, que las paritarias no se hicieron independientemente de que hubiésemos hecho lo que salió votado, que era volver a las escuelas para no perjudicar a nadie. Siendo que tampoco nosotros queremos perjudicar a nadie. Lo que nosotros pensamos y sentimos y sabemos es que el gobierno tiene que resolver este problema, porque la problemática la tenemos desde hace tiempo y el que tiene las armas y las herramientas para resolverlo es el gobierno. Exactamente. Por ahí también yo recuerdo haber escuchado que se decía desde el gobierno que esto pasaba porque Varadel estaba en la previa de elecciones. Bueno, pasaron las elecciones, fue reelecto de manera contundente y las cosas siguen igual. Sí, dijeron tantas cosas de Varadel que ninguna, o sea, de las que nosotros sabemos son inciertas, digamos. Y se pueden comprobar que son infundadas todas las cosas que decían. Pero eso era una cuestión a lo mejor que a nosotros nos excede, por qué lo querían ensuciar a él así, la verdad que no sé. Una campaña mediática y bueno, los medios de difusión a veces ayudan en las campañas y bueno, era realmente, sí, cosas todas, ninguna con fundamento, que todas se desmintieron porque nada era cierto de lo que se decía. Pero bueno, vamos al punto que las elecciones pasaron y seguimos sin convocatoria. Y el punto también es, él es el dirigente sindical de SUTEBA. Puede ser que a algunos les guste o no les guste, no hay problema. Para eso hay elecciones. Claro, si podían votarlo o no, o sea, eso, las votaciones son democráticas, o sea, uno va a ir a votar a quien quiere y al que no le gusta, bueno, no le votará. ¡Gracias!